Ya te dije que eso que pasó no puede volver a suceder Tan solo fue un error que cometimos que bastante nos duró Que nos hizo la conciencia perder Pero ya yo no puedo más Ya no quiero sentirme más culpable Solo me queda una solución y es alejarme de ti Es lo más razonable Por eso no me ames más Ya no quiero un vete a ver Lo siento pero el juego se acabó para los dos Lo nuestro no puede ser Por eso no me ames mal Que no quiero un vete a ver Recuerda bien que tu mejor amiga Sigue siendo mi mujer Que mi mujer no Sigue siendo mi mujer Sigue siendo mi mujer Sigue siendo mi mujer Lo nuestro no puede ser No es que me olvide de ti Es que yo no aguanto más Tienes que mentirle cuando me preguntas si la quiero de verdad Te digo más Tú me gusta cantidad Eso mami te lo juro Pero yo no puedo cambiar No seguro por inseguro Ya son muchos años Amándola a ella Por eso no voy a dejarla Y por la más bella Ya son muchos años Que llevamos juntos Por eso no me ames mal Ya no quiero un vete a ver Lo siento pero el juego se acabó para los dos Lo nuestro no puede ser Por eso no me ames mal Por eso no me ames mal Que no quiero un vete a ver Después de bien que tu mejor amiga Sigue siendo mi mujer Mi mujer no Sigue siendo mi mujer no Sigue siendo mi mujer no Sigue siendo mi mujer no Lo nuestro no puede ser Y yo sé Que lo nuestro fue intenso Cuando lo pienso me siento como canalla Y también sé Que tu mejor amiga Mi compañera es la mujer que no me falla Por eso Ya son muchos años Amándola a ella Por eso no voy a dejarla Y por la más bella Ya son muchos años Que llevamos juntos Por eso que a lo nuestro Hay que ponerle un punto Pero que situación Pero que situación Estoy en una doble tentación Pero que situación Pero que situación Estoy en una doble tentación Por eso no me ames mal Ya no quiero un vete a ver Lo siento pero el juego se acabó para los dos Lo nuestro no puede ser Por eso no me ames mal Por eso no me ames mal Que no quiero un vete a ver Recuerda bien que es tu mejor amiga Sigue siendo mi mujer Mi mujer no Claro un caro beca Absoluto Mucho monte, music En tu mano amiga No, en tu mano la amiga Porque no te abuse Amigos 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 Ejar Agrees Colob Amigos Consumer